Música He llenado tu tiempo vacío de aventura y mar Y mi mente se llena de tristeza por no verte más Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque todo busco lo salvaje de tu sexo amor Música Es el dolor que yo sufro por tu amor Ay mujer Ven a darte tu perdón, estoy loco de pasión Todo lleno de la ilusión, eres tu adoración, dueña de mi corazón Música He llenado tu tiempo vacío de aventura y mar Y mi mente se llena de tristeza por no verte más Música Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Música 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 ¡Gracias!